Arca te invita a Normal, un festival nada común y lleno de pura música emergente de México y el mundo. Por primera vez en el Distrito Federal, este primero de marzo en el Deportivo Lomas Altas, horas y horas de música de más de 25 artistas que harán suyo el escenario. Y el 7 y 9 de marzo en Monterrey presentamos los showcases de Nafi y Sugar Llama. Recuerda que este primero de marzo Arca te invita al Festival Normal en el DF. Para más información entra a arca-lab.com-normal